Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A continuación voy a resolver el examen de la CENCICO del 2019 que se realizó en el mes de octubre. Con el FICA2 y FICA octubre del 2019. Total de 50 preguntas, una hora y media para resolver las preguntas. Nos están libros, apuntes, papeles, sin calcular ni celulares. En la misma hoja del examen se va a rescindir el examen y a continuación comenzamos. Primero se comienza con la pregunta de registro verbal, después registro matemático y cultura general. Dice así, sinónimos, si nos vamos a dar cuenta, marca la teatrilla correcta. Primera pregunta, sinónimos. De gélido, sinónimo de gélido de frío, helado, etc. Vamos a ver acá, sinónimo de gaseoso, no tiene nada que ver. Sólido, no tiene nada que ver con gélido. Helado, puede ser alternativa y caliente. En este caso, la alternativa de la U no es C de casa. Marcamos. Sinónimo de gélido, helado. Siguiente pregunta, antónimos. Marca la alternativa correcta. Vamos a leer. Primero, tenemos que poner a Antonio optimista. Puede ser pesimista, fatalista, derrotador. Pero hay que, un sinónimo que encaje correctamente. Periodista. Está hablando una incoherencia fatalista. Que ya lo dio por perdido. Orador. Puede ser y derrotado. Por su misma coherencia textual, optimista, fatalista. Tiene la misma coherencia verbal. Así que sería 2. B de barca. Derrotado. No tiene ninguna coherencia verbal. Aparte, está mal conjugado. Fatalista y optimista. Está bien conjugado. Pero acuérdense que en esta parte, sencillo, quita puntos. En este caso, no te va a considerar. Hay que tener, ojo, con esta premisa. La premisa 2. Ahora sí, vamos a ir con la premisa 3. Competente. Una persona. Antónima. Una persona competente. Incompetente. Inepto. Etcétera. Ojo, mira. Te está dando incompetente. Antónimo. Incompetente. Ya se puede dar estudioso. No tiene nada que ver con el estudioso. Hábil. Incompetente. Puede ser también su sinónimo hábil. La aborioso. Puede ser también sinónimo, pero no va. En este caso, la 3. Y la 2. Serían así. 2 sería fatalista. Y la 3 sería inepto. Seguimos con las preguntas. Y esta vez nos vamos a dar con las preguntas de analogía. Acuérdense de los tips. Tabaco, cigarro. El cigarro está hecho de qué? De tabaco. O también puede ser el cigarro contiene tabaco. Esa sería la analogía. Vamos a leer cada uno. Ladrío está hecho de arcilla. Claro. Tiene relación. El árbol es techo de papel. No tiene nada que ver. X. El circo es techo de carpa. No, el circo no es techo de carpa. La escuela es techo de profesores. No, nada que ver. En este caso, la alternativa sería A de avión en analogías. 4. Empresa gerente. Encontremos una analogía. Toda empresa tiene un gerente. Así vamos a verlo. Toda justicia tiene un juez. Acuérdense que empresa es una institución. Justicia es un verbo. No, más que todo es ambiguo. Yo le pongo un no. Vamos a ver el siguiente. Congreso o congresista. Congreso es una institución. Sí, justicia no era. Y congresista. Más o menos. Acá son varias personas. Empresa, gerente. Gerente es uno. Más o menos. En este caso lo ponemos un X en la observación. Ministerio, funcionario. No, funcionarios son. Hay varios funcionarios en el ministerio. No, esto sí está descartado. Barco, capitán. Barco, capitán. En este caso, nos tenemos que dar cuenta que, así como empresa, un capitán, te está diciendo, acá es un gerente, siempre hay un gerente, un capitán. Una empresa puede ser una institución, una compañía, un barco, también puede ser del mismo modo. De desdado. Ojo, en analogía, hay que tener cuenta y siempre buscarle una relación para poder sacar claves. Y va descartando, descartando, y así das con la clave. Exclusión semántica. Un problemita de exclusión semántica. Vamos a ver. Indipe la palabra que no corresponda. Trazar. Ya, hay que reclutar una relación semántica que no tenga relación con la demás. Que sea la incoherente. La que no tiene nada que ver. Diseñar. Bueno, trazar. Diseñar. Estamos por ahí. Bosquejar. Un bosquejo. Más que todo, los que van para carreras referidas a arquitectura, se van a dar cuenta. Decorar. Decorar. Me suena más o menos decorar. Dibujar. En esta exclusión semántica, a veces te vienen difíciles, como rebuscados, como este ejemplo, es más rebuscado. A ver. Trazar en un trazo. A ver. Para diseñar. Los que han estudiado más o menos carreras, fin de arquitectura, tienes que empezar con un trazo. Al bosquejar, con un trazo. Al decorar. Al decorar es más que todo por creatividad. Al dibujar, también con un trazo. Decorar más que todo se ve con otro fin, con otro objetivo. En este caso, la que no va, es decorar. Vamos a marcarle. También, siempre hay que tener en cuenta que la exclusión semántica, a veces te va a decir un poco compleja. Pero no es nada complicado, pero no es nada complicado, la práctica te va a hacer atinado a la respuesta. Oraciones incompletas. Mientras. Mientras, animadamente, sus manos de madera, de manera muy alegre. Mientras. Mientras. Leemos las alternativas. Dice. Mientras. 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 Conversaba. Ani. 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 Hasta ahí está bien. Sus. Movía sus manos de manera alegre. Muy bien. La primera está que suena correctamente. Mientras caminaba animadamente. Mmm. Caminada animadamente. Suena más o menos como medio engreído, ¿no? Ya, bueno. Descendía sus manos de manera muy alegre. Descendía, sí está bien. Pero mientras caminaba animadamente. Descendía sus manos de manera muy alegre. Mmm. No la veo bien, ¿eh? Mientras jugaba animadamente. Bueno, está jugando alegremente. Eso sí puede ser. Saltaba sus manos de manera muy alegre. Saltaba sus manos. No, no tiene nada que ver. Mientras lloraba animadamente. No, ya no tiene nada que ver. Claro. Mientras conversaba animadamente, movía sus manos. Claro, cuando tú conversas, vas moviendo tus manos. Te expresas. Parte de la comunicación afectiva. Comisión de la comunicación. Fue víctima de la comunicación. Pero se cayó para que no lo llamen rayita. Fue víctima de un chantaje. Ojo. Pero se cayó para que no lo llamen loco. Si fue víctima de un chantaje, tienes que salir, ¿no? No lo veo bien. Fue víctima de un robo. Pero se cayó para que no lo llamen cobarde. Más o menos, más o menos, más o menos. Fue víctima de una inocentada, pero se cayó para que no lo llamen astuto. Ah, no. Se va. Fue víctima de fraude. Pero se cayó para que no lo llamen tonto. Bueno. Acá nos vamos a dar cuenta que la D suena mejor, ¿eh? Mejor que todas. Fue víctima de fraude. De fraude. Pero se cayó para que no lo llamen tonto. Claro. ¿Quién va a contar eso, no? Fue víctima de un fraude. Fue víctima de un robo. Claro que a quien le puede pasar, ¿no? Pero se cayó. Más o menos, si yo soy víctima de un robo, tengo que denunciarlo. Tengo que hablar. Se cayó para que no lo llamen. No. Está mal esto. Fue víctima de un chantaje. Claro. Si tienes chantaje, te tienes que quejar. Pero fui víctima de un fraude. Eso te va a dar vergüenza. No, mira. Caí en un fraude. Pero a veces cuando tú le hablas, mira, me estafaron. A veces uno se cae porque decís, me digo, ah, mira. Te estafaron. Te estafaron. Te dieron un billete de 10 soles y lo demás era en papel. Ah, la alternativa. Dado. Hay siempre que tener, relacionarlo con nuestra vida. Inteligentemente, coherentemente, para que pueda salir. Mientras conversaba, movía sus manos. Hasta ahí, no hay ninguna dificultad. Solamente en la pregunta 6, que es un poco convigua. Marca la alternativa correcta. ¿Investigo? Conectores. En este caso hay conectores de consecuencia, causa y efecto, hilación, etcétera, etcétera, de resumen, etcétera, etcétera. Vamos a ver por ellos. ¿Investigo? 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 ¿Es posible que ahora un buen trabajo? ¿Investigo? ¿Es posible por ello que ahora que hará un buen trabajo? No, lo veo bien, ¿Ah? ¿Investigo? ¿Es posible también que haga un buen trabajo? No, si investigó, por lógica, va a ser un buen trabajo. ¿Investigo? ¿Es posible para que? No. ¿Investigo? ¿Es posible? No. Al toque, ve de barco. Por ello hará un buen trabajo. Claro, por lógica. Si tú estudias, hará un buen trabajo. Sería, ve de barco. Esta empresa perdió la licitación. Bueno, el permiso. No tuvo buen representante. El expediente técnico en regla. Nunca, nuestro juicio era lo mejor, nuestro juicio era la mejor alternativa. Vamos por ello. Era una empresa, esa empresa perdió la licitación. Dado que no tuvo un buen representante. O el expediente técnico en regla. Vamos con la CEA. Es decir, nuestro juicio era la mejor alternativa. Es decir, no, no lo veo bien. Vamos a ver con la A. Esa empresa, siempre acá hay que jugar con las alternativas, no hay de otra. No vas a encontrar mejores, más rápido que las alternativas. Esa empresa perdió la licitación. Ya que tuvo un buen, ya que no tuvo un buen representante. Y el expediente técnico en regla. Si nuestro juicio, si nuestro juicio era la mejor alternativa. Al inicio estaba bien, pero al final es una media ambigua. Vamos a ponerle una rayita. La empresa perdió la licitación porque no tuvo un buen representante. Ni expediente técnico en regla. No obstante, a nuestro juicio, era la mejor alternativa. Ajá. La empresa perdió la licitación. Pues no tuvo un buen representante. O el expediente técnico en regla. Más nuestro juicio, era la alternativa. Ajá. La última, si ya no lo veo bien frío. Aunque, mejor me voy por la B. Esa empresa perdió la licitación. Porque no tuvo un buen representante. Ni el expediente técnico en regla. No obstante, a nuestro juicio, era la mejor alternativa. Claro. La mejor alternativa de esta empresa era perder la licitación. De repente, le iba a ir peor. ¿No? Entonces, no obstante, a nuestro juicio, era la mejor alternativa. Claro. En este caso, es B de barco. 10. B de barco. Vamos a marcarlo. B de barco. Acá por ello. Listo. Y así, mira. Pregunta 11. ¿Cómo jugando? No te tardas ni mucho tiempo. Has estudiado, has visto los videos, has leído tus libros. Y aseguras así el ingreso. Plan de reacción. Ordenes correctamente las oraciones relacionadas con el tema del título. Marque la alternativa correcta. Lo que debe hacer un aficionado al fondismo. Vamos por ello. El título es relacionado al fondismo. Acá es ordenado. Dice, cualquier persona que desee iniciarse en este deporte, debe acercarse a su médico para realizar las pruebas y el chequeo que corroboren su perfecto estado de salud. Punto. Segundo. Correr es un acto inacto en todo. Sin embargo, aprender a hacerlo como un fondista profesional requiere gran responsabilidad. Tres. Luego de este primer paso, hay que ir acondicionándose. Yo supongo establecer una rutina progresiva. Claro. Poco por poco. Pero acá dice, luego de este primer paso, lamentablemente al obtener resultados demasiado pronto, la mayoría de aficionados se emociona y comienza a aumentar las distancias cuando aún no están preparados. Eso es incierto. A veces uno corre ya a cierta distancia y ya me siento campeón, soy fondista profesional. No, es año de práctica. En Perú tenemos buenos fondistas, pero es práctica, práctica. Una dieta estricta, disciplina constante para poder salir. En este caso vamos con esto. Lo que se debe hacer, lo que debe hacer un aficionado al fondismo. Vamos con ello. Cualquier persona que desee iniciarse, puede ser la buena, buen punto, ¿no? La uno, cualquier persona que desee iniciarse en este deporte, pero aquí sí, en este deporte, ¿no? Pero no está que me habla del mismo, no está que me habla de frente de las aficionadas, de los aficionados al fondismo. Yo recomiendo que primero empiece con aficionados al fondismo por ahí. Pero vamos a seguir leyendo. Debe acercarse a su médico para realizar las pruebas. Chequeos que corroboren su perfecto estado de salud. Sí, puede ir. Vamos a decir, correr es un acto innato en todos. Sin embargo, aprender a hacerlo como un fondista profesional requiere de gran responsabilidad. En este caso, hay que ir siempre de lo general a lo particular. De lo más amplio a lo particular. En este caso, en la dos, me convence un poco más, aunque las alternativas no estén a mi juicio, pero acá ya está nombrando al tema que estamos hablando. Es muy general, buen punto, pero ya está nombrando también. Está nombrando al fondismo profesional. Eso hay que darnos cuenta. En cambio, en la uno no te habla tanto, no te dice las cosas como son. Por ese caso, sería dos y uno. Dos y uno. Tres. Luego este primer paso. Claro, mire, luego de este primer paso. En la uno te está diciendo, el primer paso es un chequeo médico. La tres de ley que sigue, uno y tres de ley que sigue. Entonces, si no es la D, si no me estoy equivocando, puede ser la C, porque la está que sigue coerentamente. Pero yo me afuelto más a la D. Dice, lamentablemente, al obtener resultados demasiado pronto, fijo, fijo, la cuatro, porque te está diciendo ya, de lo particular, de lo general a lo particular. Bueno, lamentablemente, este caso es específico en lo que pasa. Marco la D, porque ya lo dije, no me animo a la D más. Acuérdense que siempre lo genera la particular y tiene que nombrar al inicio el tema. Uy, se pintó, pero la D tenemos claro, ¿no? Es la D de dedo, se pintó la C, pero es la D de dedo. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a leer. Seguimos, no, este es otro tema ya. Este es comprensión lectora. Vamos a comprensión lectora. Asegurar razonamiento verbal fijo. Uno de los fenómenos de reales potencialmente más destructivos es el llamado tsunami. Claro, el tsunami es un destructivo a las costas de cada país. Conocida después de tiempos remotos como marejada. Claro, antiguamente, en los años 60, 40, se le llamaba marejada. Pero técnicamente se le llama tsunami. O gran maretazo. O las grandes olas y choques que se hacía a las costas. En diversos idiomas. Este fenómeno no tiene ninguna relación con la marea ni con el oleaje normal del mar. Por estándar, los oceanógrafos y sismólogos adoptaron la palabra japonesa tsunami. Probablemente antes de saber que su significado es exactamente el mismo maretazo. A medida de que la técnica ha permitido ir conociendo el mecanismo de las olas y los efectos de los movimientos sísmicos, se ha ido descifrando la mecánica del tsunami. Ola grande. En verdad. Una serie de olas que causan destrozos en las costas de todos los continentes a través del tiempo. Tal vez la más conocida de las catástrofes producidas por los tsunamis fue la que incidió a la explosión volcánica de la isla Krokatawa en 19... Seguro Japón. Porque en Japón más generalmente se ofrende de esto. La ola viajó por el Pacífico a 500 kilómetros por hora. Prácticamente como un cohete. Más que la velocidad del sonido. Devastando las costas de Java. Ah, no, no. Devastando las costas de Izumatra. Wow. Ola de 30 a 40 metros de altura. Por eso están diciendo que es el tsunami más catastrófico. Destruyendo poblaciones íntegras. Matando a más de 36 mil personas. Aunque sin las proporciones cataclísticas. El tsunami de Krokatawa llegó hasta San Francisco, Estados Unidos. Wow. Un tsunami es. Se está preguntando un tsunami es. Entonces hay que enfocar en la primera parte. Un fenómeno natural muy destructivo. Si lo dicen. Un amarejado o maretazo. Un oleaje normal del mar. Un término de origen incierto. En este caso tenemos que sacarlo del mismo texto. Y en la parte inicial dice. Uno de los fenómenos naturales potencialmente más destructivos. En el texto dice fenómenos naturales potencialmente más destructivos. En la de que es un tsunami. Fenómeno natural muy destructivo. Sinónimo potencial y muy son iguales. Alternativa. No era mucha cosa. No es para que se compliquen. Un amarejado o maretazo. Sí, dice. Pero no específicamente que eso significa el tsunami. Un aleaje normal del mar. Eso no tiene nada que ver. Un término de origen incierto. Te trata de insinuar que es de origen incierto. Pero que es un tsunami. Te lo está diciendo en la primera palabra. A veces no es tanto rebuscar, rebuscar. Si la respuesta está al principio. No hay que ponerse nerviosos. Confiar en uno mismo. Que el ingreso viene. Y así termina este razonamiento verbal. ¿Complicado o no? Hay que estar tranquilos en los exámenes. Relajados. Y confiar en uno mismo. Que uno mismo va a poder. Esa es la única solución. Si uno mismo confía en sí. Siguiente curso va. Vamos. Receto de matemático. Vamos por receto de matemático. En este caso tenemos una relación de series. 4, 3, 7, 10, 17. Nos damos cuenta que acá. Vamos a arreglar un poco. Vamos a arreglar un poco la pantalla. Ya. Dice 4, 3. En este caso. Tenemos que buscar una relación. A ver. La única relación sería menos 1. 4, menos 3, menos 1. Acá sería. Más 4. ¿No? Acá sería más 3. Y acá sería más 7. Ya. Vamos. Pero tiene relación. No la veo. No veo que tenga una buena relación. 1, 4, 3, 7. De 1, menos 1 a 4 sería 5. Menos 1, 4. Hay que ver de todas las maneras. Hay que intentarlo de todas las maneras. Si te das cuenta. No veo ninguna relación a primera vista. Menos 1, más 4, 3, 7. Hay que intentarlo de otra manera. En este caso, si yo me percato, hay que tener un buena, la misma práctica, te lo va a decir. Buena vista, buena solución. 4 más 3, 7. 3 más 7. ¿Cuánto es 3 más 7? 7, 10. 7 más 10, 17. 10 más 17, 27. Alternativa. B de barco. No hay por qué complicarse. Esos son los problemas. Si no te salen de una manera, pueden salir de otra manera. Por eso vean mis videos. Matemática tampoco es complicado. Vamos a ver la siguiente pregunta. Número 15. En una clase de 50 estudiantes, 30 son varones y el resto son mujeres. ¿En qué relación se encuentran hombres y mujeres? Ya. Vamos a marcar la alternativa acá, acá, primero. 20. Ahora vamos a subir un poco para que me alcance espacio. Aquí se es. Ya. Vamos a ver así. Una clase de 50 estudiantes. 30 son varones y el resto son mujeres. ¿En qué relación están? Ya. Si son 50 estudiantes en total, 30 son varones. Vamos a poner varones. Y medio de mujeres. Si varones son 30, vamos a poner 30. El resto, si el total es 40, 50 estudiantes. Y los varones son 30, entonces lo único que te va a quedar que son 20. Van a ser mujeres. Cuando te piden una relación. ¿En qué relación están ciertas cantidades? Fácil. ¿Y cómo es la relación que te están pidiendo? Te diría que dar cuenta. ¿En qué relación me están pidiendo? Me están pidiendo hombres y mujeres. Entonces va a ser relación de hombres entre mujeres. ¿Qué haces? Divides. Un cero se va. Otro cero se va. ¿Y qué? Así nomás. ¿Cuánto sería? Tres medios. Alternativa. ¿Tres medios o de tres a dos? Acuérdense del orden. Primero los hombres y después las mujeres. Varón y hombre. Progreso. Mira, ¿qué dice hombre y varón? Son sinónimos. Es más repasado. No hay por qué confundirse. Otra cosa. Vamos. Siguiente pregunta. Dice así. Al efectuar. A ver. Vamos a leer la pregunta. La dieciséis. Dice. Al efectuar. Cuatrocientos. Por cuatro coma cinco. Más doscientos. Por cero coma cinco. Obtenemos. En este caso. Vamos a. Curso de aritmética. Una aritmética sencilla. Este cuatro coma cinco. Todo el mundo sabe que una coma que va. Es un cero. Acá entonces va un cero. Sería cuarenta y cinco entre diez. Prácticamente truquito. Un cero que está acá. Se va con otro cero que está acá. Resultado sería. Cuarenta. Por. Cuarenta y cinco. Siguiente. Vamos a ver. Más. Acá tengo un cero coma cinco. Una rayita es un cero. Y pongo el diez. Se va un cero. Se va con otro cero. Lo que queda. Toca. Multiplicar. Sería veinte. Por cinco. Por. Cinco. De secado uso. Solamente es multiplicar. Y arrojar la respuesta. Multiplicamos. Y nos va a salir. Mil. Quinientos. Mil. Quinientos. Alternativa. B de barco. No es muy complicado. Solamente era. Multiplicar. Un poco de. De multiplicación. Y salir. Vamos al siguiente pregunta. Una carrera. Entra en cinco amigas. Hay que leer bien. Lo estoy desarrollando para leer bien. Y tener. Apuntar siempre cualquier dato. Esos datos nos van a valer bastante. En una carrera. Entre cinco amigas. María va al primer lugar. Lucía en el quinto puesto. Leticia va. En el puesto intermedio. Entre ambas. Juana le sigue. Juana le sigue. Le sigue. Le sigue Leticia. Irene está mejor ubicada que Juana. ¿Quién ocupa el segundo lugar? Analizamos y resolvemos. Entonces. Comencemos. Primero no es necesario poner todos los nombres. Sino las iniciales. María va al primer puesto. Entonces. Vamos a ver que van a ser cinco puestos. María. Solamente el inicial. Va al primer puesto. Hay que ponerle. Como mayor. Le va el segundo puesto. Le va el tercer puesto. El cuarto puesto. Uno. Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Y el último que está acá. El quinto puesto. Resolvemos. María en el primer lugar. Lucía. Lucía en el quinto puesto. Entonces. Si nos piden el último. Lucía. Si nos piden el primero. María. Leticia se ubica en el puesto intermedio. En este caso. Como también tiene Leticia L. Le vamos a poner la letra E. Para diferenciarlo de Lucía. En este caso. Le vamos a poner Lucía. Letra U. Para no confundirnos. En el puesto intermedio. Entre ambas. Juana le sigue Leticia. O sea. Juana. Le sigue a Leticia. Entonces. Juana le sigue a Leticia. Eh. Irene está mejor ubicada que Juana. Irene. Entonces Irene le queda acá. ¿Quién ocupa el segundo lugar? El que ocupa Irene. ¿Qué se tuvo que hacer? Precisión. Una vez tener una coherencia. A leer. No confundirse. A leer. Diferenciarlo bien los nombres. Y listo. Si O es el centro. Hay el área de la corona circular sombreada. Esta es por geometría del espacio. Por ahí sale. Pero también se puede aplicar de esta manera. Te están pidiendo ayudar el área. Primero vamos a ir al área de A. Luego hallamos el área de B. Voy acá poniendo B. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a restar el área de A. No. Disculpen. El área de B. Menos. El área de A. Y por lo tanto. Lo que vamos a hacer. Va a ser. El área de B. Que le estoy poniendo B. Menos el área de A. ¿Ya? Listo. ¿Y cómo se llama el área de B? Profesor. Pi por R al cuadrado. Vamos a ponerlo aquí al costado. Pi. Por R. Al cuadrado. Igual. Y por. En este caso. No te van a pedir un área difícil de hallar. ¿No? De un tetraedro. De. De una pirámide. De un prisma. Es bueno saber. Sí. Pero no te complica mucho. ¿No? Un volumen de repente. Sí. Anteriormente sí vino. Pero no te van a complicar. De repente la fórmula. Reemplazar. Y listo. No es necesario. Este. Última hora locarse. Estar ahí. No. Tranquilo. Matemáticas. Seriedad. Estar tranquilos. Con tus propios conocimientos que tienes. Vas. O resolviendo. 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 No es necesario que te pongas. Ah. No me va a salir. No voy a ingresar. No. No te sugestiones. Tranquilo nomás. Y resuelve. Vamos ahí. Sería. B sería. Área. Hay que ponerle. Área con R. Para diferenciarlo. B sería. Pi. Por el radio. Que sería 9. Al cuadrado. Es que se lo pasa por paso. Menos. Pi. Por 4 cuadrado. Espacio. Dos más. Tenemos tiempo todavía. Acabo la hora. 81pi. Disculpen. Disculpen por la letra. 81pi. Menos 16pi. En este caso. Restamos. Una simple resta. Aquí es 81. Disculpen por la letra. Se me ha movido. Se me ha movido. La letra sale. A ver. 5. La letra sale. Termina en pi. 6, 7. 65. Por lo tanto. La clave que me va a salir. Es. De. De dado. La. 18 sale de. De dado. Marcamos la alternativa con nuestro resaltador que tenemos. Y pasamos a la siguiente pregunta. No hay que estresarse porque las preguntas que vienen van a de repente pueden venir más fácil, más difícil. Uno no sabe. Siguiente pregunta. La tabla muestra la cantidad de alumnos de tres academias y su condición de ingreso a una universidad. Vamos a resolverlo. La tabla muestra la condición del alumno de tres academias. O sea, un alumno de tres academias y sus condiciones de ingreso a la universidad. El alumno A ingresó, no ingresó. Ah, no, disculpa. Son tres academias y la cantidad de estudiantes que ingresaron y no ingresaron a la academia A ingresó 60 y no ingresó 120. En la academia B ingresó 40 y no ingresó 180. En la academia C ingresó 50 y no ingresó 100. ¿Cuántos alumnos ingresaron a la universidad entre las tres academias? En este caso se está viendo la suma de esos números. Sencillo. Sumamos. Se está pidiendo la suma de 60, 40, 50. Vamos a tener que sumar. La simple suma. 150. Clave C de casita, casa. Interpreciación de gráficos, interpretación de gráficos. Eso es lo único que te va a pedir acá. Marcamos. Y toca eliminar. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje representa la cantidad de ingresantes de A con respecto a la cantidad de ingresantes de B? Ojo, ¿qué porcentaje representa la cantidad de ingresantes de A? A ver, vamos a ver la cantidad de ingresantes de A. ¿Cuántos eran las cantidades de ingresantes de A? No, 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 no he visto. A ver, vamos a ver. La cantidad de ingresantes de A son 60. ¿Ya? Con respecto a la cantidad de ingresantes de B. La cantidad de ingresantes de B es 40. Ya. Lo que vamos a hacer así es lo siguiente. La cantidad de ingresantes de A, por el orden del problema que hice, es 60. ¿No? Eso todos los tenemos claros. Sobre la cantidad de ingresantes de B, que es 40. Este es el tips que te voy a dar. El tips. Por el 100. ¿100 qué? ¿100 qué? Por el 100. Un 0 con un 0 se va. Y esto ya es calculadora. Calcular, no, digo. Ese es operar nomás. Mitad con mitad. Sería 2 tercios. 2 tercios. Perdón. Uy, se me ha movido. Ahí debe ser. Ya. Estamos hablando de 20. 2 tercios. Tenemos que operar 2 entre 3. Agarras tu. Haces tu reglita de 2 entre 3. Y te va a salir 60. Y te va a salir 66,6%. Esta parte de dividir ya no creo que les enseñe. Ya esta parte si ya saben dividir 2 entre 3%. Pero, en todo caso, si no se si no dominan. Agarran su hoja al lapicero. Y ahí le dan. Practican, practican, practican. Conclusión. Si te dicen A respecto a B, lo divides y lo multiplicas por el 100%. Esa es la manera correcta de hacerlo. Ojo. Está. Borramos. Siguiente. En la pregunta siguiente se representan dos cantidades A y B. Que usted deberá comparar y escoger para dar respuesta a cada uno de los enunciados con solo una de las siguientes respuestas. ¿Cómo? Con solo una de las siguientes respuestas. Ah, no. Está. Está. Un poco compleja, pero vamos a intentarlo. A ver. Se está diciendo con solo una de las alternativas. Tiene que cumplirse P y Q. Y la 21 y la 22. Vamos a ver. ¿Se puede escribir? A ver. Vamos a ver si se puede escribir también. Somos el lapicero. A ver. El área del triángulo de 8. La base. El área del triángulo de 8 metros. De base. 4 metros de altura. Su área es 16. A ver. De acá. Me vale 9. Pues 9 centímetros al cuadrado. Vamos a revuelta a leer. Esta pregunta siguiente se presentan dos cantidades. P, Q. Ya. Usted deberá comparar y escoger para dar respuesta a cada uno de los enunciados. Cada. Con solo de las. Con solo una de las siguientes respuestas. Ya. En todo caso. En la 22. Que está acá. Para poder agarrar confianza. 9 es igual a 9. 9 es igual a 9. ¿No? Sería opción C. P es igual a Q. Si no me equivoco es así. Podemos empezar por ahí. Pero. No lo veo tan fijo. Porque si estoy comparando eso. Las unidades que estén acá. No son las mismas. Y si nosotros vamos a ingresar al instituto. En este caso. No va a ser correcto. Tener una igualdad. Si son las unidades distintas. En todo no se va a poder. Igualar. No se va a poder decir quién es mayor y quién es menor. Por las unidades. En este caso. Yo me inclino más por la de. Y cambio en la pregunta 21. Dice. Tengo un triángulo. Dibujamos el triángulo. A ver. Disculpen. Tengo. A ver. Tengo. Un triángulo. Redito de 90. ¿Por qué redito de 90? Porque si en su altura vale 4. Y vale 8 su base. El área. Es base por altura entre 2. 8 por 4 entre 2. Digo despacio. Y también está 2. 2 por 8. 16. En este caso. Como el 8 es en metros. Y 4 es 3 metros. Acá va a ser 16. 6 metros al cuadrado. Y justo acá te están diciendo que Q es 16 metros al cuadrado. En este caso si se puede comparar P y Q. Tienen los mismos números y las mismas unidades. En este caso en la 21. En mi tarjetilla del examen de admisión. Yo voy a marcar la letra C. Marco la C en la 21. Y marco la D en la 22. Te viene sin el examen de admisión. Tú lo marcas y lo resuelves. En los próximos exámenes te viene así. No te complica la vida. Por eso estamos viendo estos videos. Para que tú puedas afianzarte. En este examen. Agras tu ingreso directo. Y tengas una carrera. Y te paguen bien. Veintitrés. Resolvemos la pregunta. Dice sí. Tenemos la pregunta veintitrés. ¿Cuánto faltan? Si son. Serán hasta la pregunta veinticinco. Y ahí sigue las preguntas de cultura general. En este caso. Estas tres preguntas. Mejor me las. Lo resuelvo con la cultura general. Así ya. Hago la segunda parte. ¿O qué me recomiendan ustedes saber? Coméntenme. Allá abajo en las cajitas. Hago solamente. Un examen. De repente. De uno de veinte. Del examen de admisión. O lo divido en dos partes. Para que sea más. Más lento. Y más pausado. Escríbanme en sus comentarios. Yo pienso que en dos partes. Está bien. Para que no. No se confundan. No se atalanten. Pero díganme. A ver. Estaré leyendo los comentarios. Y me dicen. Si hago en dos partes. O en una parte. En este caso. Estoy pensando a hacer en dos partes. No sé. A ver. Voy a tratar de hacer matemático. A ver. Todo. Y cultura general. Lo dejo de repente por ahí. A ver. Vamos a ver. Me escriben. Y yo les leo. Para tenerlo en cuenta. Un depósito puede llenarse. Por un tubo de cuatro horas. Y por otro en tres. Y vaciarse por un desagüe en cinco horas. El depósito se llenará. Con los tres tubos abiertos. Vamos a. Leerlo de vuelta. Y resolverlo. En este caso. Creo que mejor sería. Que me dije en los comentarios. Y continuamos con los siguientes videos. Estaré viendo sus comentarios. Muchas gracias. Comenten. Suscríbanse. Compartan. Y si pueden colaborarme. Con el yape. Está en la parte de la descripción. O con la cuenta. De ahorro. Que también está en la descripción. Me ayudaría bastante. Para seguir haciendo estos videos. Y poder seguir informándoles. Y así. Aprendiendo. Y aseguren su ingreso al instituto. Muchas gracias. Y más antes. Que todo. Si no. Más que decir. Hasta luego. No se olviden de comentar. Darle like. Y suscribirse. Gracias.